El Registro Agrario Nacional contribuye en el ordenamiento de la propiedad social. Estas acciones se están realizando a través del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar, FANAR. Es un programa gratuito y voluntario. Esto se realiza de manera conjunta con la Procuraduría Agraria y la Coordinación de la Secretaría de la Reforma Agraria. De los más de 31.600 núcleos agrarios que existen, se han regularizado más de 29.100. Este es un avance del 92% que representa 93 millones de hectáreas, es decir, más del 46% de todo el territorio nacional. En el proceso de certificación, el Registro Agrario Nacional auxilia a los núcleos agrarios para que delimiten su superficie en tres grandes áreas. Una destinada al uso común, otra para parcelas y otra para el asentamiento humano y reserva de crecimiento del mismo. La regularización en la tenencia de la tierra en México ha avanzado. Respaldada en la más alta tecnología a nivel mundial, Servicio satelital de Estados Unidos y Europa, equipos geoespaciales, modems de última generación, dispositivos GPS, garantizan que la medición de las tierras de ejidatarios y comuneros será milimétricamente precisa e inalterable. Este trabajo de medición lo realizan más de 400 personas organizadas en 125 brigadas del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar. Las brigadas acuden sólo a petición expresa de los núcleos ejidales. Es un servicio gratuito que se realiza con la participación de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el órgano de representación de cada núcleo. Desde estaciones remotas se decodifican coordenadas de la geometría satelital que a su vez son traducidas en puntos geográficamente ubicados que precisan la posición de cada predio. El Registro Agrario Nacional efectúa la elaboración de planos y mapas con altos niveles de precisión y confiabilidad. Toda esa información se integra en una base de datos geospacial que permite su resguardo y operación.